Saludos Corillo, bienvenido a la primera temporada de Solo Atleta. Hoy tengo la oportunidad de presentarle a uno de mis ex compañeros, actualmente juega para el equipo Team Rubio. Tengo aquí al lado mío a Nestalí Soto. Nestalí, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. La verdad que contento de estar aquí. Qué bueno, qué bueno, papá. Este Nestalí, gracias por la oportunidad, como te digo. Estamos aquí en Miami ya, preparándonos para lo que es el World Baseball Classic. Pero antes de llegar a lo que es el World Baseball Classic, se pasan muchas etapas en las cuales a mí me gustaría llegar y tocar esos temas, porque todo el mundo quiere llegar a representar a su país en un escenario como este, pero no todo el mundo tiene la oportunidad y muchas de esas razones es por el trabajo que hay que hacer antes de llegar aquí. Y uno de los temas que sí quería tocar era eso. Nestalí, tú firmaste en el año 2007 con Los Rojos de Cincinnati. Ya tenía 17, 18 años. Esa primera vez que tienes que irte de la isla, donde tienes que dejar a la familia, ¿verdad? Donde a lo mejor no dominas el inglés 100%. Te pregunto yo, cuéntame una anécdota de ese momento, ¿cómo fue la llamada? Pues mira, me acuerdo como si hubiese sido ayer. Se suponía, yo era de los prospectos de Puerto Rico por ese entonces y se suponía que yo me fuera rápido en el sorteo. No en la primera ronda, pero podía ser Sandwich Peak a tercera ronda. Ok. Pues yo dije, pues, estoy por ahí, estamos cerca. Pasó la segunda, no me llamaron. Y ahí unos compañeros míos tenían algo como un guest together en la casa y yo dije, mira, yo me voy para allá. Si me llaman, pues me llaman. Y no hice más que montarme en el carro, ¡pam! Me llamaron, y era Cincinnati. Tercera ronda. Y yo, wow, emocionado, tú sabes, porque ese es el sueño. Tú estás jugando a pelotar desde chiquita y tú quieres filmar. Entonces, ese era el sueño y, pues, bien contento, de verdad que sí. Sí. Este, no, definitivo, trabajar todos estos años que uno se prepara, ¿verdad? Para llegar a ese día que todo el mundo, todo el que es pelotero, quiere ser pelotero profesional, quiere llegar a eso, ¿no? Este, háblame un poquito de cuando te pagaron los pasajes para que te tenías que reportar a lo que es el complejo como tal. ¿Cómo fue eso? Pues yo tuve como, yo draftee y como a la semana. A la semana se hizo las negociaciones, que eso lo hizo el agente. Firmamos el contrato y arranqué para allá. Entonces, conmigo también firmó Alexi Oliveira. Ok. Y ese fue mi roommate. Entonces, nos fuimos el mismo día, llegamos allá y como ya yo lo conocía desde Puerto Rico, jugábamos en contra, pues, seguimos por ahí. Y, bueno, creció nuestra amistad y nos ayudábamos los dos. Vábamos juntos. Claro. Este, una vez que ya te reporta lo que es los campamentos de la organización de Cincinnati Red, va a lo que se llama lo que es la rookie league, ¿no? Este, los entrenamientos, ya literal hiciste, como quien dice el equipo, te tienes que preparar para coger turnos y todo eso. El proceso de Liga Menor es bastante complicado. Muchas, muchas personas piensan que una vez que ya tú firmas profesional, el cielo ya está ganado. Y, no, ahí es donde empieza la candela, como uno dice, ¿verdad? Porque hay que producir, hay que competir, se pasan varias batallas que hasta que no estamos por lo menos en doble A, triple A, es donde ya más o menos sabemos para dónde vamos y qué somos en la organización como tal. ¿Cuáles son mayormente los planes? Este, llegas a Grandes Ligas. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo es la llamada? ¿Dónde estabas? Este, sé que estabas en triple A en ese momento, pero ¿dónde estabas? ¿Cómo surgió la llamada? Este, estábamos jugando en Charlotte contra White Sox. Y me acuerdo, por la mañana, me llamaron como a las 7 de la mañana, al cuarto, el dirigente, mira que vas al lobby del hotel. Ok. Está bien, pues voy a ir bajo, bajo, bajo. Y yo me acuerdo que el roommate mío me dice, Soto, que vas para Grandes Ligas. Oye, me vas a hacer, chico. Y fui para el lobby. Y allá está el dirigente, me dice, congratulations, vas para el show. ¿Qué rayos? Entonces, ya tú sabes, ir a llamar a la familia, la preocupación de que yo estaba en el road trip y yo no tenía ropa para ir para el road trip. Y, pues, y chévere. ¿Sabes? Ese es el sueño. Tú drafteas y juegas Liga Menor es difícil. A mí, Liga Menor, tú pasas buenos momentos, pero también uno tiene un montón de struggles. Y todo ese sacrificio llega el momento que recibe esa llamada. Y yo, ya tú sabes, emocionado. ¿A llorar, cómo uno dice? No lloré. ¿A llorar a ti? No lloré, no lloré. Estaba como que es en serio. ¿Tú diste el del mil? ¿Tú diste el del mil? Me compré una camisa y vámonos. Mira, ok, llegas a Cincinnati. Un clubhouse súper grande. Yo me imagino que todo es Grandes Ligas. Un show. ¿Quiénes de los compañeros te recibieron como que...? Bueno, ahí estaba Charman. Ok. Estaba Charman, estaba Cueto. Esa gente conmigo siempre fueron... Sí, que papi, vamos a ponerte adelante. Exacto. Vamos para ahí. Cesar Isturi estaba ese año ahí con nosotros. Y ese tipo me cogió a mí. Ese era el que me buscaba al hotel. Me llevaba a comer. Y ese tipo conmigo se aportó demasiado bien. Siempre he escuchado que siempre hay un veterano en los equipos. Que si eres latino y conoces al muchacho, te van a ayudar. O el mismo americano que dice, Contra, hey, vente acá. I hook you up. Como que siempre están pendientes a uno, a los rookies como tal. Sí. Sí, yo creo que ese ya es como tradición. Como tradición, como tradición. Ahora mismo, pues, ya yo no soy ningún novato y ya estoy en esa etapa. Pues, a mí me gustan los muchachos que están, por lo menos en Japón, que draftean teniendo 18 años y los meten al equipo grande. Pues, yo pasé por eso y les puedo ayudar. Entonces, eso me toca a mí ahora. Ok. Y, obviamente, el tiempo en Liga Menor, obviamente jugabas con fanaticadas, a veces jugabas con 20, 30 mil personas. Esa presión que sentías ahí, cuando llegaste a Grandes Ligas, lo viste más, no, ya yo estoy acostumbrado a esto, o era, no, papá, esto es otra gente, esto es otra cosa. Mira, yo jugué invierno, yo jugué en Liga Menor, pero nada, se compara con ese primer turno en Grandes Ligas. Y eso, que el parque no estaba tan lleno y como quieras. Oye, yo empecé a jugar a los tres años. El sueño mío desde los tres años era jugar pelota a Grandes Ligas. Oye, tú estás en el home ahí, en ese momento. Y yo me acuerdo que estábamos perdiendo por una carrera, hombre, en segunda. Y si yo cago le aquí, esto se empató. Y, tacho, yo me acuerdo. Es emoción, pero también los nervios. Sí, los nervios. El que me diga a mí que no tiene nervios en el primer turno, eso es... Eso es totalmente mentira. Mira, ok, llegas a Grandes Ligas, estás en Cincinnati. Luego de eso, pasan unas lesiones. Cincinnati decide dejarte libre. ¿Firmas con Washington? Con Wiseau. Con Wiseau. Realmente lo que pasó fue que me sacan del roster de Cincinnati y entonces me firman con contrato de Liga Menor. Ok. Entonces, voy a campamento de Grandes Ligas y en el campamento de Grandes Ligas, la primera semana me cambié en Pau White Sox. Pau White Sox, bien. Y, pues, ahí jugué ese año corto también, porque no jugué la temporada completa. Y habías tenido una lesión del dedo, ¿no? El 2014 se me partió el ligamento de un dedo y eso no me dejaba hacer swing duro. Yo, pues, daba mi hijitito y eso, pero no tenía fuerza. Entonces, me operan a final de temporada y el dedo nunca se mejoró. Entonces, siempre me seguía doliendo, molestando. Cuando me cambié a White Sox, me acuerdo, me molestaba, pero era algo pasable. Entonces, un día yo estoy cogiendo rolling en tercera y la bola me dio en el dedo, ¡pam!, y me dolió. Y, como que en ese tiempito, como que me dolió dos y tres veces, comiendo roletas. Al otro día tenía ese dedo. Entonces, ahí yo le dije, mira, no puedo jugar más nada. Me duele demasiado. Y cuando chequearon, era que el hueso se me estaba pudriendo por dentro del joy. Ok. Se me estaba pudriendo y ahí me tuvieron que operar dentro. Ok. Y, no, y a veces nosotros... Las recuperaciones cuando uno tiene operaciones son bastante largas. Y, pues, en una liga donde se juega todos los días, hay que producirle. Ellos quieren que tú produzcas de un día a otro. Y, a veces, pues, piensan que la producción no es la que es porque a lo mejor estamos perdidos en un bate, a lo mejor estamos perdidos en otras cosas mentalmente. Y, a veces, son las mismas lesiones que no estamos recuperados 100% y, pues, nos dejan libres o pasa un cambio. Muchos de esos casos, porque hay otros casos que la producción con el bate se cae o algo por el estilo. Sí, claro. Pero, en este caso, estoy muy seguro que era ya algo que era más cuestión de tiempo, una operación, recuperarnos. Luego firmas con lo que es Washington. Washington. Ahí es donde, si nos están viendo, donde Néstalee me iba a ver a mí cuando estaban los Yankees, de fanáticos. Y así es el beibol. Realmente, hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde. Ese año yo estaba en Spring Training con los Yankees, él estaba con Washington. Y esto es una de las cosas que me ponen a pensar, porque él estaba, Néstalee estaba en extender. Le habían dejado en extender porque no había espacio en ningún equipo. Entonces, ahí es donde yo hablo de los desafíos que, como jugador, una persona que ya llegó a Grandes Ligas, que ya se tomó el café, como uno dice, sabe lo que está dentro del terreno, lo que puede hacer. Y entonces, tener que entender de alguna u otra manera en que, wow, tengo que ir a extender a que se abra una oportunidad para yo poder participar y poder poner los números. Que eso es lo que quieren todos los peloteros, porque la meta es que gala Grandes Ligas. Ese proceso honesta, frustraciones, ¿qué tú pensabas en ese momento donde no había espacio para Dios? Pues fíjate, mira, eso lo hizo Dios. Yo no puedo... eso lo hizo Dios. A mí, cuando me operaron, yo me acuerdo la segunda vez que me operaron, el doctor me dijo, hombre, yo te voy a operar y te voy a tratar de arreglar el dedo. Eso no va a quedar bien. Yo no sé si tú vas a poder jugar pelota. Yo me acuerdo que él me dijo eso y yo dije, bueno, pues, esto es lo que yo sé hacer. Cuando me recupero, que ya no me está doliendo, que ya yo sé que no me duele, yo estaba contento. Yo estaba contento de que el dedo, aunque no me funcionaba, no me dolía. Y ahí fue que yo fui para invierno a jugar. Cuando voy a invierno, no le daba ni un coco en el aire. ¿El tiempo que llevas sin jugar? Sí, el tiempo llevas casi, como quien dice, temporada y media sin jugar. Voy a invierno, nada. Malo. Entonces estoy agente libre. Estoy agente libre, no estoy bateando. Y yo digo, bueno, ¿qué va a pasar? Yo no sé. Pero el señor hace las cosas como tienen que ser. Da la casualidad que entramos a los play-offs y ahí fue como un switch. Ese play-off yo lo reventé. ¿Cómo no me empapó? Sí. Eso fue, yo no sé, yo le daba a todo. Y después fuimos para la serie El Caribe y seguí igual. Cuando me bajé del avión de la serie El Caribe, Washington. ¿No era? Y yo, pues, vamos para allá. Yo sabía que había que meter mano porque tenía como 26 años, 25, 26 años. Invitado a Liga Menor, no era campamento de Grandes Ligas. Y tú sabes que ahí, si tú no bateaste, vas botado. Dos meses te dan a veces. Sí, botado. Pues, gracias a Dios, metí cables, batí bien, me sentí súper bien en Spring Training. Cuando, son los últimos días, hacer los últimos cortes, los que votan los votaron y los demás se van para sus ligas. Correcto. Me acuerdo, termino de un juego, me voy a bañar. Me mandaron para la oficina y yo dije, bueno, aquí pasó algo. Y me dijeron, mira, Soto, nosotros te queremos, no tenemos espacio para ti, no te queremos dejar libre, pero entendemos, si te quieres ir a tratar de irte a otro equipo, pues, lo entendemos, pero si no, nos gustaría que te quedaras aquí en Extender. Y yo dije, sabes qué, me voy a quedar en Extender. Y lo que estuve, fueron dos semanas en Extender. Me subieron para AA. Yo había jugado AA en el 2011. Ya yo había jugado Grandes Ligas, AAA, para AA de nuevo. Y yo lo cogí. Y yo, pues, vamos para allá. Era la oportunidad de jugar. Sí, que eso, que eso es lo que tú querías. Tu meta siempre fue jugar Grandes Ligas. Tú lo que querías, buscar una oportunidad. Todavía recuerdo, dándole un poquito atrás. Ese año yo estaba con Santurce, que quedamos campeones. Habías tenido una temporada buena y no había oportunidad. Nadie te había firmado. Ahí yo había firmado con los Yankees. Y en México, que tuviste una serie en Caribe, en Dominicana. Sí, olvídate de eso. A todo el mundo le estabas dando. Tienes la oportunidad con Washington. Y es cierto que en AA, precisamente, nos vimos. Nos vimos. Es correcto. En AA fue que nos vimos. Luego de ahí, a mí me dejan libre. Y tú pasas a AAA, creo. A AAA. Entonces, tienes un año en sueño también, porque estabas bateando. Sí, yo estuve dos semanas en Extended. Me subieron, hice All Star Game ese año, ahí. Y después, oye, lo que son las cosas. Yo hago el All Star Game, en AA. Y después de los Star Game, usualmente, suben a los prospectos. Ok. Subieron a los prospectos, y hay un muchacho que jugaba a primera base. Entonces, el dirigente viene a donde mí, mira Soto, tú sabes cómo es esto, tú estás bateando súper bien, y qué sé yo, pero nosotros tenemos un prospecto que tiene que jugar todos los días, y él va a jugar primera. Y yo dije, oye, tranquilo, no hay problema, yo entiendo eso, y yo estuve en esa posición. Me acuerdo, primer día, no estoy en el line, no, él me dice eso, no estoy en el line, me fui para la primera coche, Estoy ahí, el primer bateador, dio fly al pitcher, y no corrió. Y me dijo, Soto, vas para segunda. Yo nunca he jugado segunda en mi vida. Voy para segunda. Y ahí jugué, segunda, jugué por y para abajo, segunda, y después me subieron para, para AAA. Para que vea, ¿cómo, cómo surgen las oportunidades? A veces, a veces todo gira en contra de uno, pero se lastima, o sea, perdóname, llega el prospecto donde tiene que jugar todos los días, el segunda base no está metiendo mano, es inesta, pero la cosa es lo positivo que tú ves las cosas, porque otra persona a lo mejor dice, no, yo no juego segunda, no, este, yo juego primera, o sea, o sea, las oportunidades, que eran poquitas, tú las agarrabas, como que, ok, yo lo hago, y mayormente, el éxito de muchas personas, y, de eso se trata este podcast, es, los desafíos, porque, yo estoy seguro, que nadie es exitoso en este mundo, de decir, no, mira, hacer la puerta, doble la mano derecha, ahí está, llegaste papi, éxito, éxito, no, tienen que pasar por procesos, tienen que pasar por, a veces oportunidades, chances que te tienen que brindar otras personas, porque a veces no está en las manos de nosotros, y tú decir, siempre, I got it, yo cojo esa oportunidad, yo lo voy a hacer, yo lo intento, y eso es una de las cosas, de lo que se trata la vida, no solamente el deporte, uno quiere ser exitoso, y a veces, te dicen, mira, te toca mapear, aquí ya hay razón, y dicen, no, yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer esto, pero, eso es una escala, lo que te quiero llevar, primero hacemos esto, después hacemos esto, y después llegamos allá, ah, que a personas, a las personas, a diferentes personas, le pasa de diferentes maneras, pues sí, hay personas que tienen la bendición, de hacerlo de la manera más fácil, pero hay otras personas, que tienen que pasar un desafío, un desarrollo, donde mentalmente, son ganadores, porque eso lo ayuda mucho, o sea, mentalmente, ustedes se preparan, aguerriar, o sea, no es como que, no, yo sé lo que tengo que hacer, esto está fácil, no es, no papi, allá está el éxito, yo voy para allá, si tengo que pasar por encima de piedras, por encima de 20 mil obstáculos, llegan allá, pero es porque están bien enfocados, y eso es una de las cosas que me gusta de estos temas de los atletas, porque muchos de ellos tienen que pasar por procesos difíciles para poder llegar al éxito, en ese momento entonces, se acaba la temporada de Washington, ¿cómo se da la oportunidad de poder firmar con Vice Star en Japón? ¿cómo surge eso? pues, ese primer año mío en Washington, pues me fue bien, gracias a Dios, terminé en AAA, y todo nítido, al otro año ellos me invitan a Campamento de Grandes Ligas, que yo no había ido desde, que me habían dejado libre en el 2014, así que ya vamos, exacto, Campamento de Grandes Ligas, que se yo, yo pues vamos por el mambo, ese año yo me sentía bien ready, ese año de estos años que tú coges un Live VP, le das a todo el mundo, y vas para allá, así yo me sentía, saludable, pero en cuestión del dedo, pero en cuestión del dedo, todo nítido, todo nítido, este, me mandan para AA de nuevo, ok, para AA de nuevo, o sea que tú dijiste, bueno, voy para AAA, acabo de reventarte la liga, sí, reventé la liga, Campamento de Grandes Ligas, me bajaron, faltando como una semana, yo digo pues, ¿para AAA? no, doble A, doble A, ahí estoy, pam, pam, me caniendo, me caniendo, en primera, pam, 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 nítido, me dicen, Soto vas para AAA, en eso, en AAA había, el que estaba jugando primera, caballo, metiendo palos, y yo pues, ¿eh, y hoy es para allá? Soto, ¿tú has jugado en field? no, pero te atreves, vamos, let field, ponen a jugar let field, en Syracuse, me acuerdo, pam, allá, que se yo, los primeros días, tú sabes, uno perdido, yo nunca había jugado field, siempre había jugado en field, terminé ese año, jugando let field, todo el año, después de la mitad, después de eso, ese año, di 24 para la calle, y los últimos, en las últimas semanas, yo me acuerdo que, había muchos scouts, japonés, ok, y yo, salía a practicar, y eso era, para dar el home run, yo no quería dar, y eso era, para ir para allá arriba, para arriba, entonces, da la casualidad, se acabó la temporada, y que se yo, y para ese año, vino María, entonces, me llama mi agente, y me dice, mira, tenemos un equipo de Japón, que está interesado, pero quieren que tú vayas allá, a hacer un tryout, y yo, dale, vámonos, fui para allá, hacer tryout, pam, pam, oye, me fue, de hecho, y dije, obligado yo, esta gente me va a querer, ay, pam, me llamaron, era, para bien, y yo firmé, y me fui para allá, así surge esa oportunidad, así, para que veas, te mandan para AA, de nuevo, pero, es lo que te digo, porque, estamos hablando, que está en AA, con la organización, pero a lo mejor, económicamente, no estamos estables, en ese momento, y, además de jugar, grandes ligas, uno lo que busca, es estar estable, ¿verdad? Entonces, te mandan a AA, que precisamente, están los japoneses allá, y se te da la oportunidad, porque, a lo mejor, si no te hubiesen mandado, para AA, hubiese sido otro chance, o, a lo mejor, no estuviéramos ni aquí, y, se te da la oportunidad, como uno dice, ¿verdad? Demuestra, vas a Japón, haces un tryout, le enseñas a ellos, lo que puedes hacer, porque ellos ya están viendo, los números, que pudiste tener, en la liga, y surge la oportunidad, de poder, firmar con Vice Star, entonces, ese año fue, 2017, 2018, o 2018, 2019, 2018, fue mi primera temporada, ok, te estabas hablando, 2017, exacto, ok, entonces, tu primera temporada, con Vice Star, tú logras, dar 41 honros, y empujas, 96 al BI, un año en sueño, para, para, para venir de AA, subir la AAA, dejarme libre, extender, todo este proceso, alta y baja, alta y baja, frustraciones, lesiones, cuando, cuando tú pudiste tener, una temporada así, o sea, que, estoy seguro, que te preparaste igual, de la misma manera, entonces, porque no cambia nada, tú sigues entrenando, porque tú siempre estás enfocado, en lo mismo, haciendo lo mismo, ponerme para lo mío, como uno dice, entonces, tienes una temporada en sueño, como, como tú te acoplas, a irte, de, Puerto Rico, a Japón, que literal, todo al revés, tu esposa, o sea, como, 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 como cambia todo, la comunicación con tu esposa, con tus padres, o sea, el ambiente, no habla el idioma, como te acoplas, háblame de, como te acoplas, a como tienes ese año, cuando yo llegué allí, a hacer el tryout, yo llegué al aeropuerto, y dije, que yo estoy haciendo aquí, eso fue lo primero que yo llegué, porque yo no entendía nada, yo trataba de leer, y no había nada, no entendía nada, yo no sabía, ni cómo salir, ni cómo ir, a seguridad, en el aeropuerto, salí, pan, este, cuando llego allá, ya para la temporada, para sprint training, pues por lo menos ahí conocí a los muchachos latinos que estaban, y como ya esos llevaban más años, pues, ellos más, me cogieron, pan, ok, ahí López ya llevaba, a sus, cuatro años, yo creo, tres, cuatro años, y, yo me pasaba con él, ok, entonces, eso fue otra cosa, por eso te digo, que las cosas que ha salido, son perfectas, López, ese año, a ciento y pico del B.I., y treinta y pico de home rune, primera base, y tú llegas, o el primer, no, yo llego de backup, de él, o de la tercera base, esa era mi posición, yo era backup, y yo, ellos me dijeron, mira, vas a hacer backup, tú vas para Liga Menor, a hacer backup, si pasa algo con ellos dos, tú vas, pues yo, pues dale, vamos, empieza el sprint training, pam, 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 lo batía de todo el mundo, estaba encendido, estoy encendido, eh, hago el equipo de Grandes Ligas, con cero expectativas, de hacer el equipo de Grandes Ligas, cero, al principio, sabe que los veteranos, siempre, los primeros días no juegan, y después cuando empiezan a jugar, juegan dos innings, y se saquen, pues así me pasó, los veteranos jugaron, pues yo empecé a jugar tercera, jugué tercera, cuando llegó el tercer avance, este, si ponían al Opel de DH, me ponían a mí en primera, cuando ellos están viendo, que yo estoy batiendo bien, me dicen, Soto, tú vas a jugar al Opel, y yo, bueno, yo jugué el año pasado, Let's Feel, a ver, vete para el Rey, y ahí es donde yo te digo, que las cosas que ha salido, son perfectas, yo en mi vida, yo jugué al Opel, jugué el año antes, el Opel, llegué a Japón, para el Opel, jugué todo el año, el Opel, y ahí, pues, tuve el año que tuve, o sea, un año, 310, 41, jorron, 96, al VI, pasando por el, un proceso de lesión, de no hacer equipo, ay, jugué, ese año jugué, yo creo que fueron 107 juegos, porque, la última práctica, antes de que empezara la temporada, fue de noche la práctica, la práctica fue larga, y, nos mandaron a hacer, los ejercicios de conditioning, al final de la temporada, de la práctica, y me haré, una batata, una batata, entonces, lo brutal es que, vuelves y repites con él, ellos, entonces, tiene, literal, un mejor año, porque, ahí das 43 jorrones, y empujas 108, al VI, o sea, que, que va una temporada, oye, digan lo que digan, batear, batear en todos lados, hay que batear, y evitar los jorrones, que estás dando, hay que producir, Néstale, entonces, tienes dos años en sueño, ahí, logras firmar un contrato, de dos años más, no, ahí, el primer año, yo firmé una extensión, del año, próximo, y otro más, ok, ok, después de eso, fue que me firmé la extensión, ok, entonces, ya logras, liderar, establecerte, en lo que es, la liga en Japón, eh, con esos primeros dos años, increíbles, ya, eh, logras, obviamente, estar un poquito estable, este, ya tú vas para tu sexta temporada, en Japón, ¿cómo es la fanaticada, cómo es la fanaticada de Japón? O sea, una persona que da 40 jorrones, empuja 100 carreras, ¿cómo, cómo es? ¿Cómo a mí? Es otro nivel, es otro nivel, los fanaticos de Japón, otro nivel, el amor que ellos le tienen al deporte, es una cosa, no, ellos se viven en el bingol, sí, ellos se lo viven, y ellos son una fanaticada, que te está yendo mal, te está yendo bien, son los mismos, contigo, ok, tú puedes estar perdiendo 10 a 0, y en la novena entrada, todavía ellos están apoyándote, hasta el último, o sea, que se disfrutan el juego, se lo disfrutan, y te brachis están ganando o perdiendo, exacto, a ellos de verdad, les gusta el deporte, y a mí me han acogido, a mí y a mi esposa, nos han acogido, una cosa increíble, este, la fanaticada, y ahí son locos con nosotros, y, ha hecho, de verdad, a mí me encanta, me encanta eso ahí, ok, ok, y te pregunto, obviamente, la comida, en este, ¿cuál es tu plato favorito, en Japón? porque, sé que hacen arroz, pero, arroz con qué, el primer año mío, fue difícil, allá, fue difícil, el primer mes completo, todos los días, yo comía McDonald's, todos los días, todos los días, ah bueno, por lo menos hay McDonald's, sí, pero, pero no es la mejor comida, pero eso no es lo mejor, eso no es saludable, este, pero mira, yo, a mí me gusta, hay una cosa que se llama, ya quiniku, es como, es como un, como un barbecue, ok, tú te sientas, en la mesa, ahí, literalmente, un barbecue, en el medio de la mesa, ellos te traen la carne, pica ahí, te encanto, en trocitos pequeños, y tú la cocinas, y te la cogen, diferentes tipos de carne, este, cortes de carne, y todo eso, y siempre tanto arroz, o ensalada, esas son de las comidas, que más me gustan, y algo bien diferente, allá comen mucho fideos, ok, y todos los días, antes del juego, hay fideos, todos los días, todos los días, hay ramen, soba, udon, diferentes tipos de fideos, ok, ok, o sea, que ya tú, literalmente, literalmente, ya yo sé, ya me manejo, como si fuera de allá, ok, ok, brutal, mira, eso es una de las cosas, que yo estaba hablando, pues yo me preguntaba, oye, nosotros estamos acostumbrados, a comer arroz, bichuelas todos los días, entonces, hice a otro lado, a comer algo, que a lo mejor, hasta doble la barriga, le da a uno, como uno lo hace, como uno se acostumbra, que comer por las mañanas, entiendo que es lo mismo juego, pero, que comida me cae bien, para yo poder prepararme, por eso te pregunto, porque, cambia el literal todo, este, la comunicación, cuando, cuando, es difícil, te pregunto, brincando a lo que es, se acaba tu sexta temporada, entonces, llegas, estás en preparación, estabas en preparaciones, ya en Japón, antes de llegar aquí, si, ya llevaba un mes, de sprint training, eso es un sprint training, como tal, si, nosotros tenemos dos meses, de sprint training, ok, ok, dos meses de sprint training, el primer mes, es en una isla, en Okinawa, ahí, pues, literalmente, el hotel está, el parque está debajo, ok, nos quedamos ahí mismo, nos cambiamos en el cuarto, bajamos, practicamos, volvemos a subir al cuarto, ok, existamos el primer mes, segundo mes, ya viajamos a, 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 el main, como quien dice, y jugamos en el parque de nosotros, ok, ok, o sea, que son dos meses de sprint training, como tal, como surge la llamada, o ya tu sabías, ya tu llevas dos meses en Japón, ya tu sabías que ibas a jugar con el clásico, o yo, tu estabas allá, se comunicaron, durante la liga, yo no sabía nada, ok, yo sabía que podía haber un chance, como en diciembre, que todo el mundo ponía mi nombre en las alineaciones, y todo eso, entonces, ellos se comunicaron conmigo, mira, hay un chance, pero no hay nada seguro, ok, pues yo dije, mira, yo me voy a concentrar en mi temporada ya, porque este año soy agente libre, entonces, me voy a concentrar en mi temporada, si me llaman bien, y si no, pues, yo tengo que cumplir aquí, porque ese es mi trabajo, entonces, literalmente, dos semanas antes, me llaman, me llaman, de acá del equipo, mira, este, ahí, yo creo que me dijo, hay unos 25% de que estés en el equipo, guau, está bien, las expectativas son grandes, sí, entonces, ahí, yo le dije al equipo allá, mira, este, a todos los juegos que hayan, méteme, porque yo quiero estar ready, y así, entonces, pero literalmente, el 100% de que yo venía, fue, como, tres días antes de yo venir, ok, que se bregó todo, con los seguros, de los seguros, y todo lo que había que bregar, para que, todo estuviera bien, los permisos, y todo eso, los permisos, los seguros, y todo lo demás, y, se, clirió todo, y vamos, vamos para el mambo, vamos para el mambo, cuando, cuando recibes esa llamada, yo sé que, está la llamada de Grandes Ligas, está la llamada de firmar Liga Menor, ¿qué tan importante, para ti, es pertenecer, al equipo de Puerto Rico, y, ¿qué tan importante fue para ti, esa llamada, dónde estaba, cómo, cómo fue, háblame un poquito, de cómo fue eso. Pues, por la diferencia de horas, pues, aquí se habían comunicado conmigo, pero he estado durmiendo, ajá, entonces, por la mañana, yo recibo un texto, de Joey Solana, me dice, mira, este, en esta, cuando te levantes, me llamo, me llamo, y mira, este, oficialmente, felicidades, estás en el equipo, y yo, pues, ya tú sabes, ahí hay llamada a todo el mundo, sí, ya no, y hoy día entré, este, ponerme ready, mentalmente, tú sabes, porque, yo he representado a Puerto Rico, en series del Caribe, y mira, yo tuve una serie del Caribe, que estuvimos juntos, en Puerto Rico, cuando quedamos campeón, el primer año de Santurce, que el parque estaba lleno, yo me acuerdo, Dominicana, Puerto Rico, ese parque estaba, y Grand Bison lleno, 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 y, y, y yo me acuerdo, como yo me sentí, en ese momento, y yo me acuerdo, que el año pasado, también, cuando jugó lo de la, la Olimpiada, uno de los compañeros míos, tuvo la oportunidad, de ir, por el equipo de Estados Unidos, y yo le dije, tú has sentido, muchas cosas, en tu carrera, pero cuando tú te pongas, el uniforme, de tu país, y tú te paras, en el home play, tú me vas a decir, qué tú vas a sentir, porque esa es una sensación, que, tú no, tú no te la imaginas, hasta que lo, hasta que está ahí, hasta que está ahí, y ahora, pues me da la oportunidad, de jugar en el WBC, este, que es, como quien dice, Grandes Ligas, y lo máximo, a nivel mundial, es todo mundial, es todo mundial, este, super contento, bueno, ahora te pregunto, saludable, ¿estás? Saludable. ¿Estás ready para jugar? ¿Ya estás preparado, completamente, para jugar, en este clásico? Sí. Porque, es lo que tú dices, en las redes, se escucha mucho, Nestalí, en el line no, yo creo que Nestalí, está en el line no, dale la oportunidad, a Nestalí, no es porque estamos aquí, pero yo sé, lo que tú puedes dar, y tú sabes, lo que tú has podido hacer, yo entiendo que, que es un chance, a darte la oportunidad, a ti, estoy seguro, que vas a representar, los colores de Puerto Rico, a su máximo nivel, este, ¿cómo ve el equipo? El equipo del clásico. El equipo sabe bien, tenemos buena química, todo el mundo se lleva, con todo el mundo, siempre estamos, ¿sabes? Bien contentos, y tenemos una buena mezcla, de muchachos, que ya han ido al clásico, muchachos que no, muchachos veteranos, Veteranos jóvenes, Miguel, mucho. Tienen una buena combinación, el picho está bueno, la verdad, el equipo, tenemos un buen equipo, tenemos un buen equipo. Y Molina, ¿cómo? Tremendo, tú sabes que, ¿un líder? Es un líder, Molina siempre ha sido un líder, tipo inteligente, y él nos deja jugar, porque él estuvo jugando hasta el año pasado. Claro, exacto, si lo dejan se pone uniforme, ¿cómo lo dicen? Exacto, exacto. el tipo está ready, y nos da la confianza de jugar, que eso es lo importante. Qué bueno, Néstale, mira, este, llevas 16, 17 años, nivel profesional, ¿verdad? 16, 17, por ahí, has tenido tus altas, tus bajas, como hablamos del podcast, desafíos y éxitos como atleta, si tú tuvieras que darle un consejo, porque yo sé que este podcast lo va a ver un montón de gente, precisamente lo van a ver niños, posiblemente lo vean adultos, lo vayan a ver atletas, los que no son atletas, fanáticos, y yo soy de las personas que, que todo lo relaciono con el béisbol, en cuestión de, cómo hacer un equipo, cómo la disciplina, porque mayormente cogemos mucha disciplina, en lo que es el béisbol, y lo asumo, y lo mezclo con, con mis trabajos, y trato de tener el mismo éxito, con lo que me rodea en el día, ¿verdad? Y con mis labores, entonces, con esa experiencia, si tú le fueras a dar un consejo, a estos niños que estaban empezando, a jugar béisbol, a jugar cualquier otro deporte, a personas que están estudiando, que tienen metas, ¿qué tú les pudieras decir? La disciplina, mano, la disciplina, yo creo que, eso es lo que, no solo a mí, a muchos de estos muchachos, ha llevado a, a tener el éxito que han tenido en sus carreras, hay mucho, uno se, se cohibe de hacer muchas cosas, por el deporte, pero que al final dan fruto, ¿sabes? Que a lo mejor, qué sé yo, una trasnocha aquí, una trasnocha allá, y todas esas cositas, se van aumentando, a veces tú tienes que decir, bueno, tengo que cogerlo suave, porque tengo juego, y esto es lo que yo quiero, ¿entiendes? Entonces, hasta que tú entiendes esa parte, a mí, yo siempre he dicho, en mi carrera, dio un giro completo, cuando, cuando yo empecé a enfocarme mucho, en la nutrición, en mis sueños, en la recuperación, porque a mí siempre me ha gustado entrenar, yo siempre he sido una persona, de que si a mí me dejan ir al gimnasio todos los días, yo voy todos los días, porque eso es lo que me gusta, pero, yo sabía que, que tenía que hacer un mejor, tenía que, tenía que mejorar en, en otros aspectos, a mí, yo comía de todo, entonces, llegó un momento que, que realmente me estaba lastimando, cuando me pasó lo del dedo, yo comía de todo, a mí no me importaba, pero, cuando me pasó lo del dedo, pues aumenté de libra, y yo dije, oye, yo no puedo jugar, pelota, en este peso, yo tengo que bajar un peso saludable, entonces, ahí, empecé a educarme de eso, y me empezó a gustar, y empecé a ver cambios en mi cuerpo, eh, si iba a entrenar, iba a jugar, sabía que necesitaba recuperarme, necesitas dormir mejor, entonces, yo empecé a, a jugar con todo eso, entonces, vi mi carrera, como mejoraba, y entonces, yo me volví, como, como adicto, a, 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 hacer todas esas cosas, porque yo sabía que, en un futuro, no me va a funcionar, y yo sé que, muchos de esta gente, que, que tiene el éxito que tienen, son tipos así, son tipos que, que tienen una disciplina, y el trabajo, porque, tú puedes, tú puedes tener talento, pero sin talento, sin el trabajo, y la disciplina, no tienes nada, no va a hacer nada, porque llega un momento, que el que trabaja, y tiene disciplina, va a llegar, y te va a pasar, correcto, entonces, si tú tienes el talento, y tienes la disciplina, vas a estar en un nivel, que, que es difícil, que te alcanza, y yo creo que esa es la clave, del éxito, literal, llega a lo máximo, como uno dice, este, en esta ley, yo te quiero dar las gracias, por tener, por darme la oportunidad, de poder entrevistarte, te deseo mucho éxito, en el clásico mundial, de verdad, que tengas un, un excelente, un excelente comienzo, que el equipo pueda, ganar oro, que es lo que quiere todo el mundo, son mi hermano, gracias por la oportunidad, agradecido siempre, y, ustedes que me siguen, esto es el primer episodio, de, solo para atleta, los veo en la próxima, y,